Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad este domingo 11 de junio de 2023. Desde adentro, el embalse del río Caño de la Lejo, acá entre las comunas 19 y 20. Estamos en este informe de riesgo, energía normal, acuduto normal, acantanado normal, cable operando en su decimoprimer día de su reinicio de su operación. Y nosotros continuamos este domingo en medio de los partidos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, que todo está bajo control en cuanto a la parte del riesgo físico. Energía normal, acuduto normal. Continuamos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad para el territorio. Decimoprimer día desde que se reinició la operación del cable aéreo de Siloé, y estamos acá en el embalse del río Cañaralejo, con una temperatura de 29 grados centígrados, pero comienza a ventiar a estas horas de la tarde de este domingo 11 de junio de 2023. Estamos desde el embalse del río Cañaralejo con la mona de Siloé y su alimentación. Para los animales no hay festivos, para los animales no hay domingos, los días son normales, eso lo tenemos los seres humanos, y nosotros tenemos que alimentarlos, acompañarlos en las festividades también. En este Semana de Corpus Christo, este es el informe de riesgo con esta postal, con esta panorámica de Siloé, con la música, el fútbol, con los niños bañando también en el río, con los vecinos, caminando por los senderos, la hermosura de la naturaleza acá en la barriga de Siloé, hoy domingo 11 de junio de 2023. Desde el embalse del río Cañaralejo, acá entre las comunas 19 y 20, hoy domingo 11 de junio de 2023. Con estas postales, estas panorámicas, de acá de la comuna 20 de Santiago de Cali, en Siloé City, en Cuay. Con estas postales hermosísimas de Siloé City, en Cuay. Hoy domingo 11 de junio, en este informe también de riesgo, estamos dentro del embalse del río Cañaralejo, una temperatura de 29 grados centígrados. Recuerden que ha cabido una ley de brisas, pero el embalse está seco en este momento, así que no tienen ningún problema los diferentes equipos para enfrentarse en estos torneos de Pacho, de Arlesis y de la Liga China del Calvo. Postales panorámicas de la montaña mágica de Siloé, hoy domingo 11 de junio de 2003. En el decimoprimer día, desde que se reinició la operación del cable aéreo en Siloé, recuerden que la operación del cable estuvo suspendida desde el 11 de enero hasta el 31 de mayo de este año. Después de 141 días se reinició la operación y eso es lo que ustedes están viendo en este momento, este domingo 11 de junio de 2023, por Siloé City, en Cuay. Con la hermosura del embalse del río Cañaveralejo, del barrio que lleva el mismo nombre, de la Ocanceón Venezuela, del barrio Tierra Blanca, Pueblo Joven, Brisa, La Sultana, Belén, Siloé, Belisario y Cortijo, que son los barrios de la Comuna 20 que ustedes le llaman a todos Siloé. Hermosa postal, hermosa panorámica de esta montaña mágica de Siloé, en Siloé City, en Cuay. Seguimos pues en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado, que nos dice que no hay ninguna novedad, que todo está bajo control con los animalitos, con los pajaritos acá en la barriga de Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Hoy es domingo 11 de junio de 2023.